Vale, eh, 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 perfecto, ahora con un solo índice quiero que cojáis el tobillo y veáis si hay movimiento entre las articulaciones, a ver, probadlo, o sea, eso significa que hay movimiento entre las dos articulaciones, o sea, que vosotros estáis seguros que ahí hay unión entre huesos, ¿no? Vale, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con las rodillas, nos tocamos con el índice las dos rodillas, perfecto, y ahora podemos o flexionar un poco, ¿hay movimiento? Sí, se ve que hay movimiento, ropero, va bien la nota, no, o sea, por ahora todo aprobado, eh, o sea, todo aprobado. Bien, si nos levantamos y tocamos con una pierna podemos ver como el punto articular hay, la rótula y eso, la rótula, perfecto, tocamos, o sea, yo creo que aquí hay gente que se merece más nota, eh, por lo que vamos viendo, aunque las preguntas son fáciles, la gente se merece buena nota. Bueno, vamos a seguir, ahora quiero que os toquéis la cadera, el punto articular de la cadera, cada lado, cada lado, bien, cada lado, la cadera, bien, 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 muy bien, vale, perfecto. Bueno, todo el rollo este era para demostrar que ninguno de vosotros sabe dónde tiene la cadera. Si alguien de vosotros es capaz de demostrarme que aquí hay una unión de dos huesos y que se están moviendo, lo llevamos ahora mismo al hospital que se ha partido algo. Esta es la espina ilíaca, ante lo superior derecha y ante lo superior izquierda. Ahora este ha bajado un poco. Yo lo tenía así, eh. Lo tenemos grabado. Lo tenemos grabado, eh. Lo tenemos grabado. Lo tenemos grabado. Lo tenemos grabado. La cuestión es, luego lo veremos, lo subiré, lo subiré. La cuestión es que la cadera, si se ha acertado, va a ser el número dos del día. De todos los que llevamos hoy, que ya llevaremos unos 150, 160. Punto articular de la cadera está aquí, en medio del culo. Aquí. Probar cómo cuando hacéis flexión de cadera es donde está. Y si hay alguien que cuando haga flexión de cadera se le mueve aquí, no sabemos qué tiene. Pensad en el aprendizaje significativo. Vosotros sabéis que os ha dolido el codo alguna vez porque habéis caído de la bicicleta y dices, joder, no puedo flexionar el codo porque me duele aquí. Entonces te dicen, flexiona el codo. Ya sabes dónde lo tiene. Aquí, pues nada, que sepáis que está en la cadera. Y bueno, pues que entretengáis un día en buscársela a alguien que siempre es divertido. ¿Vale? Bien. Pues ahora, rápidamente, rápidamente, acabamos este juego. Ponéis los pasos los que lo hayan cogido y cogemos el móvil. ¿Vale? Venga, rápido, volvemos.